Hola Eduardo, ¿cómo va? ¿Qué placer que tenerlo acá? Bueno, muchas gracias. Me encantó que haya aceptado. Me gusta que esté porque yo lo sigo mucho a usted. De verdad. Porque a mí me... Es como un gran soñador, como un gran idealista usted. De los pocos que ya quedan, que es un hombre que además usted ha tenido... ¿Tiene siete estén? Tengo siete estén y dos bypass. No sé cómo supo de eso, pero tengo siete estén y dos bypass. Me impresiona, porque eso quiere decir que bueno, que hay que cuidarlo. Que hay que cuidarse, que todo el mundo tiene que cuidarlo. La vida es... Va, es eso, hay que cuidarse. La vida no es tan larga como uno quisiera. ¿Tienes agua o café? Agua, agua. Agua está bien. Pero hay que cuidarse, no solamente hay que cuidarse, sino no puede tener mucho disgusto. Es difícil viviendo en este país, ¿cómo pasa? Es difícil viviendo en este país y difícil aún con las declaraciones ayer de la Presidente. ¿Cómo le cayó eso? Porque a mí me impresionó mucho. Primero explíqueme usted qué sabe de todo esto. ¿Qué quiere decir tercerizar los planes sociales? ¿Qué quiere decir? Mire, a mí me cayó muy mal, pero seguro que le va a haber caído mal a las compañeras que están con comedores populares todos los días. La tercerización la hizo Cristina en la Argentina. En el 2009 armó cooperativas de trabajo y tercerizó los programas sociales a través de cooperativas de trabajo. Y ahora, a partir de que le va mal, políticamente, electoralmente, quiere volver a hacer una alianza con los intendentes y con los gobernadores. Eso es lo que está detrás de esto. No le interés por la pobreza, por las necesidades. No le escuché hacer muchas declaraciones a Cristina sobre el problema de la pobreza, de la falta de trabajo, de las necesidades populares, sino agarrársela con las organizaciones que luchamos para, precisamente, que eso no ocurra, que no haya pobreza, que no haya falta de trabajo, y que no sea, como ocurrió durante muchos años, que la ayuda social sea tercerizada por los punteros. Porque lo que ocurrió en los barrios fue que, en un momento, el movimiento piquetero, de paso, le regaló un libro, en el que modestamente aporté, colaboré con la nueva edición de este libro. Es un libro que sale, después de 20 años, una nueva reedición con algunos aportes de los que, bueno, ahora somos protagonistas un poco de la historia. La escribió un compañero que se llama Luis Oviedo, un dirigente, que ya falleció. Y nosotros hicimos unas colaboraciones, junto con Guillermo Cain y Varina Bias, y una dirigente del movimiento de mujeres. Y el prologo es de Pitrola, ¿no? El prologo es de Pitrola. Si faltara algo, ya le completamos el panorama. Bingo. Pero una historia del movimiento piquetero. Claro, porque de ahí venimos, venimos de la historia del movimiento piquetero, que nace peleando por trabajo. ¿Cuándo nace el movimiento piquetero? Y nace en Cutralcó, en la década del 90, cuando nos quedamos todos, y eso me incluye, sin trabajo a partir de lo que fueron... ¿Usted quiere sacar la campera? Lo veo como muy apretado. Puede ser. Lo veo como muy apretado. No sé si no me molesto los micrófonos. No, 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 el micrófono es donde lo tiene. ¿La campera? Está por adentro, ¿no? Ah, está por adentro. Ah, bárbaro, gracias. Sáquese lo que lo veo muy apretado. ¿Y entonces? No, y el movimiento crece a partir de la organización de los trabajadores en lugares muy lejanos de acá. En Cutralcó, en el sur, en el norte, en Moscón. Y son dos lugares emblemáticos, porque en ambos lugares existía YPF. Ah. Y se cerró. Y entonces se privatizó, y la gente quedó sin trabajo. Y lo que reclamaban los primeros piqueteros era que le devolvieran el trabajo. Igual que los ferroviarios. No plata, que le devuelvan la dignidad del trabajo. Obvio, el trabajo. Claro. Nosotros nos organizamos, a mí me tocó en ese momento estar en el ferrocarril, yo tenía ferroviario. Sí, yo sé que usted estuvo detenido por... ¿Cómo sabe? Estudia todo usted. Lo sigo hace tiempo usted. Por algo es hija de quien es hija, porque estudia todo. No, y además, yo lo sigo a usted, de verdad. Lo veo hasta en los móviles, paradito, esperando. Es sumamente educado usted. Bueno, fui hasta séptimo grado nada más, pero me educó mi mamá. Pero sí, yo no sé que fue hasta séptimo grado. Mi mamá me dijo que había que ser siempre respetuoso. Si uno tiene razón... Sí, y no levanta mucho la voz usted. A veces sí, a veces me no. Sí, sí. Me critican por eso. Pero sabe escuchar. Sí, bueno, siempre. Sabe escuchar, que es muy importante. Y hay que escuchar al otro, hay que escuchar la visión que tiene la otra persona que está enfrente y tratar de explicarle sus razones. Le decía que nosotros salimos a pelear por el trabajo, porque a mí, yo también me quedé sin trabajo en el ferrocarril. En un momento se privatizó y se cerró un taller. El taller de escalada, acá en la línea roca, tenía 10.000 trabajadores. Quedaron, cuando yo estaba, 2.000 y después terminaron en 300 personas. En ese taller uno aprendía, como aprendí yo, todo. Desde la electricidad, que es mi caso, yo soy electricista, aprendí electricidad, hice los cursos, había evanistas, había los mejores evanistas de la Argentina. No me cabe la menor duda, pero usted, cada vez que defendía a compañeros, lo echaban. Ah, sí, eso me pasó siempre en todos los trabajos. Siempre me pasó, en ferrocarril sobre todo. Sí, en ferrocarril, también en la línea 160 de colectivo, con el trabajo, en metalúrgicos. Que hacía las 12 horas, ¿no? Exacto. Ah, ¿cómo estudió? Sí, sí, sí. Casi conoce más que yo. ¿De su vida? No se preocupe, a veces la gente habla de mi vida y yo digo, qué divertido. No, no, a mí me parece bien, me parece bien. No, pero a veces uno habla con periodistas y no saben con quién está hablando. Es verdad. Y el PSB, ¿qué ha hablado, ha leído, ha escuchado? Además, tengo una muy buena producción que me ha empapado de todos los temas y todos los textos. No es común, ¿eh? A mí me vuelven a preguntar las mismas cosas 20 veces, pero si lo dije hace tres días en otro año. Sí, pero bueno, veo que la gente... Hay que aprender a escuchar. Totalmente. Es un don aprender a escuchar. Usted sabe que por ahí, por momentos, en la Ciudad de Buenos Aires, lo insultan a su mamá, que lo ha educado, que ha sido importante para usted, le insultan a toda su familia, porque usted de golpe se convierte en un hombre muy detestado. Detestado. Es más, usted me dice que cuando hace los acampes deja una vía, pero también lo llevaron, lo quisieron llevar detenido porque no habían dejado vía hace poco, ¿no? También. Y después fue muy criticado, que me gustaría que lo aclare bien, Eduardo, de este 2% que toma de los planes de la gente que está afiliada con ustedes. Porque yo leí mucho sobre eso y pensaba, por ejemplo, una carrera como arquitectura, 2 centímetros es muchísimo en un espacio. El 2% en un plan que tampoco es un gran plan, ¿no es muchísimo también? Es muchísimo, absolutamente. ¿Y es que estén de acuerdo? Porque yo leí que es para comedores, todo eso, pero cuénteme un poco sobre eso. Primero sobre lo de los cortes y la bronca de la gente, la comprendo perfectamente. ¿Me pasa a mí también? Ah, mire usted. Por supuesto, no voy a comprender que la gente diga otra vez cortado. El problema es que si uno mira los cortes que hay en la Argentina, está hablando de una sociedad en conflicto. No somos nosotros solos. Yo no corto todos los días, ni los compañeros nuestros cortan todos los días. Pero hay muchos cortes en la Argentina. ¿Qué ocurre con eso? ¿Por qué ocurre? Creo que ya estamos en 2.750 cortes de lo que es de que estamos en el año. Quiere decir que no somos nosotros solos. Quiere decir que hay un enorme conflicto social en la Argentina. Sin duda. Porque no hay canales de los que los conflictos se encarrilen precisamente para la respuesta. Entonces se van sumando. Se suman los que le cortaron la luz, los que no le pagaron el sueldo, los que echaron de la fábrica, los que reclaman comida. Entonces se suma una cantidad de conflictos que no tienen solución. Y que pasan los años, pasan los gobiernos y no tienen solución. Por eso crece el conflicto. En realidad, si hubiera una canalización, no debería haber tanto conflicto. Sin duda. Sobre el problema del 2%. Mire, organizar un comedor hoy en la Argentina es una tarea titánica. Lo puedo decir con total falta de modestia. Lo debería hacer el Estado. Pero ¿qué ocurre? Como no lo hace el Estado, los compañeros y las compañeras de los barrios se organizan. Y usted tiene del Estado, le trae, le manda los fideos, le manda fideos, harina, arveja partida y mermelada. Eso es mensual. Mensual. ¿Qué hace con eso usted? ¿Usted es una mamá que ha criado hijos? ¿Qué hace usted si tiene fideos, harina? Le falta de todo. Le falta el aceite, le falta la verdura, le falta algo de... Le eché en polvo, algo. Le eché en polvo, le falta para la tarde. Cuando tiene que hacer la... o para la mañana, cuando tiene que hacer el almuerzo, le falta el aceite, no entrega aceite al Estado, le falta la leche, como decía usted, le falta la verdura. Algo de verdura tiene que tener para darle un poco de gusto. Los compañeros lo que hacen es comprar la lista. Entonces lo que hacemos no es sacarle, porque no tenemos cómo sacarle, sino en las asambleas votar, que vamos a poner cada uno de nosotros hasta el 2%. Hasta el 2%. Que no puede, no pone. Pero es como se hace en una sociedad de fomento. ¿Cómo hace usted en una sociedad de fomento para organizar lo que el Estado no hace? Tenemos esa película tan extraordinaria, tan sentimental como es la que hizo Darín en el club de fútbol. Sí. ¿Cómo hacían? Juntaban la plata entre todos. Sí, entre todos. Y había uno que podía poner y otro no podía poner, porque lamentablemente el Estado no paga ni la garrafa, ni el local donde se hace el comedor popular. Es decir, tiene que pagar, el otro día viene un canal de televisión. ¿Pero por qué el Estado dice que tiene comedores populares? No tiene ninguno, el Estado no tiene ningún comedor popular en ningún lado. Lo tienen las organizaciones sociales, las organizaciones religiosas, las organizaciones sociales sin fines de lucro, que hay un montón, está repleto. Sí, sí, sí. Usted va a un barrio y tiene 10 ollas populares. La gente va viendo dónde come ese día porque hay un montón de ollas populares a partir de lo que es la sociedad de fomento, la entidad religiosa, que también juntan sus recursos de esa manera, porque ¿de dónde salen los recursos? A veces hay gente que dona de otras clases sociales, que hace una donación, pero eso no puede ser sostenido sistemáticamente por gente solidaria. Por eso la gente se organiza y hace de esos comedores populares su lugar también de pertenencia. Se organiza por los reclamos también. ¿Y todos entregan ese 2%? No, no, no. Hay gente que no lo aporta. Mire. Hay gente que es voluntaria. Voluntario. Y hay gente a la que directamente no le va a pedir por lo siguiente. Lo mismo un chico. Cinco hijos. Lógico. Cinco hijos, no damos. Al revés. Entonces, por ahí... Serían 380 pesos. Exactamente. Exactamente. Y usted tiene que pagar un alquiler que no vale menos de 10.000 pesos. Por eso le digo. Tiene que comprar la garrafa. Tiene que buscar los fletes que trasladan la comida desde el depósito central porque el Estado no se la lleva a la puerta del comedor. La tiene que ir a buscar. ¿Dónde está? En Capital. El que está en el kilómetro 30 de la Matanza tiene que venir y trasladarse con un flete. Sí. Pero usted sabe también de la parte de las críticas es que dice que con esa plata el movimiento lo utiliza para pagar los micros, para pagar las banderas, para trasladarlos. Sí. Es verdad lo de las banderas porque la gente quiere tener su bandera y de su identificación dice barrio tal. Usted va a ver que tienen todas barrio tal y con eso se compran sus banderas. No me parece mal. Es como cualquier organización. ¿Saben que me gusta? Sí. Que no lo niega. No, ¿cómo lo voy a negar? Si es la verdad. Y además lo ponemos blanco sobre negro. Los compañeros tienen en los comedores quiénes son los que aportaron. El compañero aportó juntamos tanta plata. ¿Cuánto gastamos? Esto. Compramos el gas, hicimos el flete. Micro, ¿no? Porque en general nosotros no manejamos con micro porque son muy caros y bueno, a lo mejor algún micro sacan los compañeros cuando vienen de muy lejos porque el costo del pasaje termina saliendo de más o menos que esos micros que son bastante truchos que salen 15, 16 mil pesos. Ahora, no hay una economía centralizada en el pueblo obrero. No es que la plata va a la central y después se deriva el dinero. Es al revés. Cada comedor se organiza y junta ese 2%. 2% tiene que ver con lo siguiente. Los viejos sindicatos anarquistas y socialistas organizaron así de esa manera. Totalmente. ¿Toda esa gente no tiene trabajo? Sí, trabaja muchísimo. Es al revés. Pero tiene trabajo y pueden perder su día por ejemplo en una campe de 48 horas. Y no lo pierden, consideran que no lo pierden por lo siguiente, porque están luchando para mejorar esa condición. Porque por ejemplo hoy los comedores populares no tienen nada de esto que estamos diciendo. No habría que juntar un peso si el Estado asistiera integralmente a los comedores. No los asiste integralmente. Estamos pidiendo al Ministerio, vamos a tener una reunión con el Ministro, que los asista. Tiene bastantes reuniones usted con el Ministro. Sí, más o menos. Igual las reuniones... Pero le da pelota por lo menos. Bueno, sí, lógico. Además no es a mí, es a miles de personas en todo el país. No es tan fácil. Pero son miles de personas, ellos saben que son miles de personas en todo el país que tienen reclamos y que tienen que escucharlos. El Ministerio está para eso, está para escuchar los problemas sociales. Sí, es verdad. Pero usted no piensa que también le tienen miedo? Tienen miedo a ese acampo, a ese caos en la ciudad, a esa puteada general. Bueno, puede ser que haya una mezcla, pero la verdad, nosotros lo que nos preocupa, si hubiera un canal para resolver los problemas, nos tendríamos que estar en la calle. A nosotros no nos interesa estar en la calle. Estar en la calle significa perder el día, como dice usted, organizarse, a veces tenemos que hacer la comida en el lugar. El otro día estuvimos bastantes horas y bueno, hubo una cantidad de compañías y compañeros que estuvieron haciendo comida, tortas fritas, tratando de pasarlo. Pero no es lo normal, Eduardo. Lógico que no. No es lo normal. Lo normal es que la gente trabaje y no tenga comedores populares. Eso es lo normal. Claro, bueno. Ahora, ¿qué pasa? Yo le aseguro que tengo amigos míos que están desesperados. Peluquería, peluquería. Mis amigos de la peluquería me dicen, no damos abasto. Ahí tenemos el otro problema. Es el salario. Tenemos todos. El problema es el salario. No, hay otro problema. Hay otro problema más grave. Entonces, están ellos enfermos de las horas que trabajan porque alquilaron un local, gastos de productos. Estoy dando un ejemplo concreto, que lo conozco. Vienen. Bueno, fantástico. te pongo en blanco. Ah, no. No quieren estar en blanco. Porque el salario es muy bajo. Si a uno le pagan, mire, cuando hubo, en la Argentina, cuando hubo un incremento del pedido de mano de obra, y hubo en el país un momento en el que hubo un incremento de la cantidad de gente ocupada, le estoy hablando, 2003-2006. Correcto. Periodo con el que yo no simpatizo para nada. Pero la realidad, la verdad, la verdad, hubo más trabajo. Desaparecieron los planes sociales. La gente se fue a trabajar. Ah, le tiene que convenir el salario si uno le quiere pagar. El otro día había comercios ahí en once, mi compañero me dice, fui a preguntar, que decía, necesito empleada. 25.000 pesos. Vive en Loma del Mirador, la persona que no le conviene. No le conviene. No le conviene. Él le conviene, no, no me conviene. Yo hago una changa y con eso gano más que siendo al trabajo. El problema del salario es un enorme problema en la Argentina porque además afecta el desarrollo económico. Si se consume menos, se va a producir menos. Menos, correcto. Se va a desarrollar menos la Argentina. Eduardo, ¿qué es vivir de changas como vive usted? Bueno, encontrar una... Porque me sorprende. No, bueno, muchísima gente vive de changas. La mayoría de la población vive de changas. Pero un tipo como usted que está tan metido en esto que vive de changas porque usted cobra y lo dona, ¿no es cierto? No, no. Yo hace rato ya que no cobro en la legislatura. En la legislatura. Cuando... En realidad nunca cobraba sino lo que hacía era cuando... Era asesor de la legislatura tenemos un montón de proyectos firmados con Gabriel Solano en la legislatura de la ciudad que elabore, que ayudé a elaborar yo pero la plata que cobrábamos la donábamos absolutamente toda y está registrado donde la donamos. Tanto Gabriel como yo porque Gabriel cobra... Si alguien encuentre algo que pueda decir que usted es un mentiroso. Ahí está mi vida que vengan a mi casa. Vivo en Bursaco hace 50 años. El otro día escuchaba eso que decía vivo en Bursaco que invitó inclusive a un periodista que dijo venga a mi casa venga a mi casa a ver. Vinieron varios canales los invito a ustedes también. ¿Es grande? Mi hija tiene 37 años. Ah, ¿y qué dice usted? Bueno, ella tiene su vida ya hecha. Está orgullosa de tener que mi papá... Milita un tiempo pero le fue mal porque se organizó con los judiciales esa es judicial hace muchos años empezó como meritoria hoy tiene bueno, no sé qué cargo tiene ahora yo no conozco bien pero se organizó porque los judiciales de la provincia de Buenos Aires cobran un salario de miseria pero de muchísima miseria. Le digo hoy un salario promedio en la justicia de la provincia de Buenos Aires está entre 50 y 70 mil pesos. Es decir, no se puede vivir está por debajo de la línea de pobreza. Pero es lo que cobra usted con changas. Bueno, es lo que cobro yo con changas por eso no puede ser que un empleado es una changa de Eduardo Belliboni. Y bueno, le sale un trabajo de hacer una instalación o arreglar electrodomésticos ¿qué hace eso? Si tiene algo roto me avisa ¿Llega usted a mi casa en serio? ¿Lo hace? Me dijeron que era barato porque el otro día me dijeron cuánto el otro día me dijeron cuánto cobraba por la instalación de una térmica primero que me lo preguntó no se da cuenta yo esta mañana yo esta mañana tenía acá el problema del cable y le dije mirá dos o tres mil pesos un trabajo de tres o cuatro horas eso es baratísimo pero es agarrar la térmica digamos instalarla en algún lugar donde la persona quiera y ponerle los dos cables que vienen de afuera si alguien le cobra más por eso lo está robando que suele ocurrir en los empleos y si suele ocurrir suele ocurrir que el que no sabe pero usted tiene tiempo de hacer eso tiene que hacerlo para vivir obviamente pero cuando cuando está ocupándose de todo esto que tiene 50 mil integrantes registrados bueno eso es una mesa nacional que no soy yo solo no, ya sé yo soy una cara visible de miles de personas que están organizadas cuerpos de delegados mire hoy hablábamos cuántos delegados del polo obrero hay en la provincia de Buenos Aires va a haber más de 700 ellos se ocupan de todo eso yo pongo la cara cuando me piden para explicar bueno hace muchos años que lucho he tenido mucha experiencia de lucha de despido de pelea lo sé y en todos estos años de experiencia de lucha de estar al frente ¿a dónde va? Eduardo ¿a dónde apunta? ¿cuál es su objetivo? mire yo creo que tenemos que tener una sociedad mejor que la que tenemos que hay condiciones pero venimos arrastrando cosas porque por ejemplo Cristina que se quejó todo lo que dijo perdón venimos arrastrando también eso son responsables también y es responsable ahora porque habla como si fuera de otro gobierno pero está integra el gobierno sus funcionarios están en el gobierno se han ido y habla como si hubiera ido como si no tuviera responsabilidad de lo que ocurre también sabemos y estamos todos participando de una pelea que parece de quinto año del colegio que da vergüenza ante el mundo prácticamente una discusión y una pelea que tiene algo de falso porque Cristina fue responsable y es responsable de lo que ocurre en el país no puede decir es Alberto primero que Alberto lo eligió ella y después que es responsable además porque está en áreas claves el ministerio de desarrollo social que ella criticó está internado por un funcionario de la cámpora Laura Alonso es una funcionaria de la cámpora que maneja un presupuesto millonario entonces si tiene digamos si tiene ideas renovadoras para el ministerio de desarrollo social ¿por qué no se lo dice a su funcionario? pero ¿qué piensa de esta Cristina que se abre y cuando sale se enoja y critica a sus propios funcionarios? ¿qué está pasando en esta mujer? ¿qué está pasando en el poder? que está viendo que perdieron 6 millones de votos en las últimas elecciones y que se quiere despegar de un gobierno que no tiene respuestas para absolutamente nada no, porque además ayer fue una crítica muy abierta muy abierta a todos los movimientos sociales del país sí, sí, sí para volver a lo que eran los punteros de los gobernadores y del PJ no es que dice vamos a modificar el sistema nosotros le hicimos una propuesta al ministro este a la anterior y a la anterior a la de Carolina Stanley a la de Macri le dijimos universalicen los programas sociales no tercericen más no se lo den más a las organizaciones y haganlos universales sí le dijeron que no ya en ese momento le dijeron que no ni Macri ni Fernández y usted que es este hombre tan idealista que vive sencillamente que hace changas de golpe le puede tocar cuando usted me llamó al calefón o lo que sea ¿qué ve de la Argentina ahora? ¿qué ve con tristeza? no, lo que más me... la mayor tristeza es ir a los barrios y ver los chicos y los viejos perdón por la palabra viejo pero lo digo con el cariño sí, con el cariño pero hoy hay un informe sobre los colegios de los chicos muy terrible muy terrible y los pibes comerse dos platos de arroz que no me podría comer yo de ninguna manera porque a lo mejor es la única comida del día y los jubilados que laburaron toda la vida y tienen que ir a un comedor popular eso se lo fuimos a decir a la CGT porque también hay gente que trabaja bajo convenio con salario en blanco y que la CGT no lo defiende vienen a los comedores populares ¿cómo puede ser que una persona que tenga un salario que lo debería defender un sindicato hoy esté teniendo que ir a una de las comidas al comedor popular se ha caído el salario hasta el piso y la CGT y la CTA miran para otro lado porque el gobierno les cae bien porque están con el gobierno bueno, nosotros en ese sentido tenemos una historia en el polo obrero en el partido obrero de luchar contra eso contra las burocracias sindicales que son en general dirigentes con grandes fortunas mientras sus afiliados caen por debajo de la línea de pobreza ¿y qué se hace entonces con los sindicatos? los sindicatos hay que recuperarlos para los derechos de los trabajadores tienen que dejar de ser no para pocos trabajadores para todos para el conjunto por eso la CGT tiene una obligación con el conjunto tampoco puede existir discúlpeme Eduardo sindicatos cuyos líderes o presidentes o como se diga estén 20 años 15 años 30 años tiene que haber una rotación natural tiene que haber una rotación tiene que entrar gente joven sí, pero no se trata solamente de una rotación sino de una orientación porque a lo mejor el tipo cambia pone al hijo como algunos secretarios generales que conocemos pero no cambia nada es cierto si sigue estando la familia primero que los los dirigentes sindicales deberían cobrar lo que cobra un obrero de su gremio la mejor categoría claro ¿qué es lo que hacemos nosotros por ejemplo en la Cámara de Diputados Consolano? él cobra el salario de un docente el resto va a las luchas va a los comedores populares va a la colaboración con lo que nosotros decimos que representamos el interés de los trabajadores no ocurre eso con los dirigentes sindicales son multimillonarios nadie vive en un barrio yo milito en el movimiento obrero y ahora en el movimiento desocupado hace muchos años y vivo en el mismo lugar hace 50 años uno también tiene que mostrar y se puede ir a su casa y visitarlo no creo que pueda ir a la casa de un dirigente sindical monoblock pieza planta baja B bursaco claro cuando quieran ningún problema ¿y usted con los dirigentes sindicales tiene buen diálogo? con los dirigentes sindicales de estas características los Moyano los Daer no tengo ninguna relación ahora hay dirigentes sindicales muy honestos y muy compatibles tenemos a los compañeros del Zunda que están luchando por su derecho miren el otro día el día del padre mandaron mensajes la verdad que a mi me conmovieron porque ellos están peleando primero están peleando para que la semana sea como para todos que el domingo el día del padre puedan estar en su casa ellos estaban trabajando entonces mandaron un mensaje que lo que reclamaban era que por lo menos esas horas se las paguen al 200 para poder llevarle a sus hijos por lo menos un recurso más siendo que tienen que trabajar el domingo el día del padre la empresa hoy le está diciendo que no que no quiere pagar las horas al 200 las horas de ese día del domingo sobre todo el día del domingo el día del padre debe ser pagada especialmente porque no hay derecho el día del padre es un día comercial digamos que sea un domingo estoy de acuerdo ¿qué piensa de Delía que lo vi haciendo declaraciones contra Cristina cuando pusieron pecho y espalda por Cristina? con Delía no me une nada al revés Delía ha estado en contra del movimiento por hace muchos años que no es un dirigente social y está con tratando de conseguir trabajo en el gobierno entonces con Fernández entonces sale a hacer declaraciones en ese sentido la verdad es que no me une nada ¿Y Grabois? Grabois es un dirigente también oficialista casualmente mañana vamos a estar con Grabois en un debate a partir de la presentación de este libro en la facultad distinto usted es distinto pero bueno es distinto él está más ligado a la iglesia estuvo en contra de los derechos de la mujer en su momento por eso nosotros no lo hemos discutido ¿ah sí? yo lo he discutido con él y mañana vamos a discutir esta historia del movimiento piquetero en la facultad de medicina que hacemos la presentación del libro va a estar Garbois va a estar yo este libro lo presentamos en la aula magna mañana de la facultad de medicina y va a estar él va a estar el compañero Orlando Agüero que es de la Darío Santillán la organización de Maxim y Darío Santillán y va a estar Néstor Pitrola y yo vamos a estar en la aula magna y ahí lo vamos a discutir ¿cómo se lleva con la Cámpora? la Cámpora es un movimiento de jóvenes que no están en los barrios así que la vemos poco bueno pero es un movimiento de jóvenes que va creciendo también todos fueron y no pelean los sindicatos usted fue joven cuando empezó también en algún momento fui no pero quiero decir de jóvenes que no están en los barrios no los vemos en los barrios populares son de escritorio digamos de escritorio ahora son de funcionarios más que nada pero tampoco cuando estaban en el llano digamos así y estaba Macri vamos a suponer en el gobierno no lo veíamos en los barrios peleando contra el hambre a la Cámpora no la vimos en los barrios no lo vemos en los sindicatos peleando contra la burocracia sindical a mí me echaron de los trabajos por pelear contra las patronales y contra la burocracia sindical a la Cámpora no la vimos en eso y los dirigentes sindicales que son de la Cámpora no están peleando hoy por el salario de los trabajadores están en la trenza y a ver cómo hacen para armar la próxima elección faltan 17 meses para la elección nada nada hablamos mucho de los movimientos y todo eso ¿cómo es un día de su vida? anda en colectivo ¿tiene custodio? pregunto qué sé yo no se lo vi entrar al estudio solo no yo vengo solo voy solo a todos lados sí ¿lo amenazaron? sí amenazá por tuit ¿quién no te ha tenido amenazas? no tenga tuit saque el tuit no tenga tuit la política no se maneja yo estoy acostumbrado hoy vine en tren a la capital sí y ahora vine en subte hasta acá hasta Dorrego alguna gente sí y cuando lo reconoce ¿qué le dicen? y hay de todo joder vamos todavía a veces yo lo miro con cuidado porque alguien viene y me dice está bien lo que estás haciendo ayer el panadero en el que fui a comprar la factura no ayer no antes de ayer me dijo vos sos el sí bueno te felicito y otros me dicen ah no trabajar vago yo trabajo desde que tengo 13 años 3-12 iba a decir 13 desde que salí del primario ¿qué es la vida de Eduardo cuando era chico? ¿cuáles eran sus ideales? ¿cambiaron sus ideales? ¿o siempre fue la lucha por el otro? no cuando tenía 13 lo que quería era que saliera campeón Racing nada más ah por eso vino ya me di cuenta ya me di cuenta sabe que tengo familia racingista por supuesto ah ahí está parió la yegua era eso no no viene porque me invitaron yo voy a todos lados ya lo sé ya lo sé pero no siempre reivindicamos a Racing siempre está en el corazóncito y bueno tenía una vida de chico de barrio era siempre pero siempre inclusive cuando llegó hasta séptimo grado siempre estaba en la pelea por defender al otro y un poco me gustaba ya de chico con el más y creo que mi viejo que murió muy pronto cuando yo tenía 10 años ¿unico hijo? no tengo un hermano pero también falleció todos por el problema cardíaco el que se salvó fui yo porque pero con todos los disgustos no no pero encontraron la fórmula porque ni a mi hermano ni a mi papá lo operaron como operaron a mí gracias a Javaloro y al otro que no me acuerdo que también inventó el estén y que es argentino que inventó el estén también yo no sabía me lo explicaron cuando me lo pusieron y ambos digamos como me tocó esta época y no la que tocó a mi papá tuvimos la posibilidad de resolver por lo menos por ahora el problema del de un problema genético de acumulación de calcio en las arterias es inevitable que ocurra lo que hay que hacer es bueno hacer el bypass mejorar las arterias ¿y usted se cuida? porque con 7 estén y todo eso yo anda por la calle se cuida me cuido en las comidas me cuido le gusta la vida sí claro le gusta la defensa le gusta cuidar al otro me gusta vivir me gusta me gusta ver los pibes como también abrazan esos ideales hoy vi un pibe en el tren venía disfrazado de hombre araña el tren roca es un mundo diferente y lo miraba lo miraba le digo escúchame ¿dónde vas? digo ¿qué? vas a pedir no me dice no soy del grupo de superhéroes no sé de dónde me dijo creo que de Montegrande y vamos al hospital de niños ah sí a entretenerlos a entretenerlos la verdad me emocionó sí, sí, sí hay mucho de eso es que hay un montón de pibes hay mucho de eso Eduardo que no están entregados a su individualidad para nada que hacen con si el pibe iba no estaba haciendo en el tren morisquetas para que le dieran plata no, estaba yo le digo ¿por qué te disfrazás antes de salir? me dice ¿por qué es un libio ponerme el traje? tiene razón y estaba yendo entonces ahí tenés lo que también te hace vivir los pibes que dicen hay que cambiar las cosas hay que bueno, también eso es modernismo se descubrió que a los chicos cuando entraban estos personajes en los hospitales su adrenalina cambia cambia y le cambia la forma de recibir los medicamentos los médicos bueno, hay una gran película Patch Adams es extraordinaria yo soy de los que llora con las películas como dice Sabina lloro con las películas de amor me encanta se emociona sí, por supuesto un llorón usted es un hombre hipersensible totalmente con las canciones a veces escucho la canción me pongo a llorar una vergüenza ¿qué va a ser? no, ¿qué por qué? hablar de la sensibilidad no es ninguna vergüenza su hija le dice que se cuide sí, claro, siempre está pendiente de eso mi cardiólogo me dice que te cuide te vi el otro día en una marcha ¿por qué no te cuidás? ¿y no, no, nunca se volvió o se casó, no, usted? yo no me casé nunca pero tuve varias parejas bueno, qué interesante no, sí, sí no me comprometo no, no, no no lo comprometo pero un hombre sensible tiene que pensar y apostar al amor y claro que sí ¿en qué vamos a apostar si no es el amor? ¿y está comprometido? ¿ahora no? ¿no, está solo? no solo pero no comprometido digamos tengo una relación pero todavía comprometido como dice la canción ni solo comprometido ni nada que dice esa canción pero ¿es mujeriego? no, no no, yo soy de esas personas ah, usted es perfecto Eduardo por favor no, no, no pero no a mí para que una mujer no, me lo dijo una vez una novia que tenía ¿qué crees que te haga señales de humo? porque me dice que había hecho todas las señales posibles y yo miraba para el otro lado miraba para el otro lado porque soy muy tímido y tengo miedo tengo miedo al rechazo como todo el mundo y tengo miedo a cometer una 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 un acoso aunque alguien se vea la mujer es muy acusada ya, hoy día es peligroso no, pero no es hoy en día yo toda mi vida fui así es porque la mujer está en un lugar muy difícil es decir la mujer es vista como un objeto entonces es sometida a muchas presiones a muchas a muchas cosas que están mal y que el hombre muchas veces no se da cuenta cree que está bien lo que hace a mí eso siempre me dio terror leí el otro día que usted vive con su perro que se puso Nietzsche por el gran filósofo y este mire que Nietzsche era complicado bueno pero porque porque pegaba porque pegaba porque pegaba que leía hace años Nietzsche y la religión pero pegaba con Caniche también era por eso era un juego de palabras era Caniche y de paso decíamos que era Nietzsche y nos hacíamos los y el K el K no lo sabía que llegaba el K Nietzsche no, ahora dicen que me van a regalar otro y ya tenemos el nombre que se llama Kant porque es Kant y Nietzsche va a quedar y de paso nos damos como si hubiéramos de filosofía y filosofía está bien está bien me gusta ¿le gusta comer? sí, claro ¿cuál es su comida predilecta? no va a escurrir nunca más mi comida predilecta que eran los ravioles de mi mamá los ravioles de mi mamá eran extraordinarios pero no dicho solo por mí ¿y usted qué quiere con esta imagen que yo tengo de hombre soñador idealista es muy consecuente además con su pensamiento y su modo de vivir que eso es muy respetable ¿qué piensa del futuro? ¿usted vio a Fernández lo que dijo esta mañana? sí ¿lo podemos ver? yo quiero verlo con usted dale por favor a ver si lo podemos ver y después les voy a explicar por qué nos reímos cuál es la situación ¿podemos verlo Angie? ahí veo al compañero de garganta profunda como él miles poderosa no, profunda no poderosa 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 pero pero profunda también porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios esta confusión es muy terrible y les voy a decir porque garganta poderosa a lo cual el presidente se tenía que referir es una nació como una forma de contrarrestar la estigmatización social ¿no es cierto? me lo escribieron porque no yo lo desconocía es que los medios masivos de comunicación fomentarían constantemente presentando a los barrios populares como donde solo se como lugares donde solo destaca la delincuencia y la droga el responsable de todo esto es Nacho Levi que es el novio de Gloria Carrá me dijiste me dijo vos o Angie ¿no? ¿no? es periodista docente bueno es un tipazo cuando el presidente habla de garganta profunda es uno de los films eróticos del americano del año 72 famosísimo ¿no? bastón es antológico esa película antológico bueno fue escrita y dirigida ahí está Nacho Levi en el monitor fue garganta profunda fue escrita y dirigida por Damiano un director italiano italoamericano muy conocido lo que quiero decir con esto es que el presidente habla de la película erótica y no de garganta poderosa la verdad que es es lamentable la confusión porque es ¿qué pasa en su cabeza? es un papelón ¿qué pasa en su cabeza? además qué suerte que pase el erotismo por su cabeza con tanto trabajo que tiene no se puede creer ¿cómo lo ve usted Fernández? bueno se equivocó pobre no hagamos leña del árbol no 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 Eduardo Eduardo son muchas las confusiones no se tape la cara son muchas las confusiones confundir diría García Márquez es un hombre en su laberinto en su laberinto sí realmente que no encuentra la salida no encuentra la salida no encuentra la salida él aceptó esto él sabía esto porque era un hombre que ¿y qué piensa de alguien como Cristina que elige hay algo medio enfermo en todo esto que elige a la persona como presidente de la república que dijo las atrocidades quiero saber su opinión de eso las atrocidades máximas de ella es como decirte mira sos mi enemigo pero yo ahora te doy la bandera de todo esto te pongo ahí arriba para ahora estar bastardeándolo son esas esas cosas de los partidos pero usted sabe de política sabe de esto bueno por eso son esas cosas que me parece terrible hay mentes hay mentes muy enfermizas para todo la política no se enferma la mente no no la política es algo extraordinario Gandhi hacía política revolucionarios de la historia hacían política y no hacían esta porquería la política está siendo ensuciada porque no se entiende que la política es la polis es la ciudad cómo vivimos cómo nos tratamos entre todos cómo logramos convivir entre todos esta gente está pensando en cómo viven ellos cómo se salvan ellos y cómo defienden intereses que a mí me parece que no son los de la mayoría de la población si Cristina está tratando de desembarazarse de algo que ella misma creó claro es como el Merlín claro sí 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 desata fuerzas sí claro que lógicamente no es el caso de Fernández porque Fernández hoy es una hoja al viento y hay posibilidades ciertas de que no llega a terminar su mandato si siguen así ha salido bueno hay que decir las cosas como son si siguen atacándolos de la manera que está claramente establecido que puede llegar a tener que adelantar las elecciones y Cristina está especulando con la cuestión electoral creo que su único interés el único y exclusivo interés es cómo se salva de este derrumbe del gobierno y cómo constituye una nueva alianza que esta vez sería con los gobernadores para salvarse del derrumbe de Fernández de echarle la culpa a Fernández pero como si ella fuese ajena a todo esto obvio nadie le va a creer son los tontos nos damos cuenta que Fernández lo nombró ella y ella ha sido la que sostuvo este gobierno hasta antes de ayer entonces nadie se puede engañar lo que pasa es que ella está tratando de hacer un armado dicen ahora el frente de todos sin Fernández ahora va a elegir otro y vamos a tener otra vez la misma situación y va a ser una campe próximamente o una marcha esperemos que no mañana tenemos una reunión con Zabaleta queremos ver si podemos llegar a cosas elementales que como decíamos recién en la comida de los más pobres de los más pobres que no tienen para comer en la casa hay un poco más que fideos porque con eso no alimentamos a los chicos para conocer cómo es el sistema quién dijo la caja que se recibe tenga estos elementos este alimento que es poco alimento el ministro dijo que tendrían que llegar a cada persona o a cada comedor 21 productos si me acuerdo llegan 7 7 de los 21 eso es lo que hace el ministerio quien dice que tiene que ser 21 los técnicos claro del propio ministerio en nutrición no se trata de llenarle la panza a los chicos sobre todo digo hablo de los chicos porque son aquellos que tienen que desarrollarse y desarrollar no solo su cuerpo sino su intelecto si usted le da todos los días de polenta a una persona a un pibe bueno vamos a tener problemas vamos a tener una juventud que no va a poder adquirir conocimientos capacitarse formarse y vamos a tener el problema no van a saber leer no van a poder adquirir conocimientos porque están mal alimentados mal alimentados mal alimentados y los 21 que le explican de 7 a 21 que no consiguen vio que los supermercados están en signos de productos pero el Estado no consigue entonces arreglate con la polenta y ahí es donde viene bueno juntemos para la verdura juntemos para esto juntemos para aquello porque el Estado no cumple con su obligación elemental de asistir a esos comedores populares mire que haya comedores populares ya está mal la gente tiene que comer en su casa con su familia establecer un vínculo que todos tuvimos por lo menos yo tuve creo que en mi generación todo con la familia eso se está quebrando porque o los papás están haciendo changa o no están y entonces el chico va al comedor comen el comedor con otro chico pero no es lo mismo tiene que comer con su familia o va a buscar la vianda la viandita y come de algo que viene de afuera de su casa y eso no debería ocurrir pero si hay comedores populares tienen que estar asistidos absolutamente ¿cómo es el rol de las mujeres en los movimientos piqueteros? eso es lo más grande tenía que haber invitado compañeras le propongo que inviten a compañeras de la mesa nacional como una compañera de la matanza que pelea todos los días que es la que pela la cebolla sale a luchar organiza saca a los pibes de la calle arman la leche bajan la comida ¿cómo está con la droga? las mujeres son muchísimas muy graves muy graves mire le voy a contar algo que nadie sabe el otro día estuve el domingo el día del padre estuve en un comedor popular terminamos la actividad que hicimos que vinieron muchas personas a buscar comida y me asaltaron y bien salí un grupo de 10 pibes o 7 pibes me asaltaron me sacaron lo que tenía todos estaban dado vuelta todos edad 15 17 18 terrible todos estaban desesperados por la droga el nanos ¿tiene nietos? no por ahora no bueno ojalá tengan nietos ojalá ojalá es muy linda pero eso es una presión que nunca hay que hacerle a las hijas no vio que no hoy las chicas no quieren ser personas me hicieron abuela re joven ¿para qué? cha tan pronto pero bueno ahí fue la historia de vida Eduardo muchísimas gracias por estar acá ha sido muy amable y muy generosa con todas las cosas que dijo y que me preguntó y con muy buena con muy buen periodismo el periodismo no es cualquier cosa hay que saber a quien uno le pregunta a veces no ocurre no la estoy alabando porque no suelo hacerlo no no y además el periodismo para afrontar pelear no sirve ni usted lo entiende ni yo lo entiendo y la gente mucho menos lógico gracias gracias a ti